Esa es la persona que citó oficialía y lo único que dijo el muchacho es que lo había dejado en una parada de la micro, fue todo ahí, no se sabe nada más de él. Pedimos que nos lo regrese, por favor, que lo dejen regresar a casa sano y sano. Todas sus declaraciones de esa persona que lo vio por última vez a cada momento fallan. No es justo que no nos quiera decir la verdad dónde dejó a mi hermano. Lo único que pedimos es que se haga justicia y que él vuelva a aparecer. Él tiene un hijo y también es un pequeño que lo espera en casa, como yo también espero volver a ver a mi hermano. Lo único que pedimos es que se haga justicia y que sigan bien a las personas, que lo carguen a su trabajo, por favor, y que sigan investigando y que lleguen a fondo de lo que pasó con él. No se nos hace justo que nos traigan de vuelta en vuelta y no nos solucionen nada. ¿Cuándo fue que se desapareció? El 14 de enero. ¿Quiénes han dicho los 14 de enero? Los 14 de enero no nos dicen nada. Nosotros somos los 14 de enero.